Lote número 5, lote 5 en pista señores son 3 novillas de vientre, 3 novillas de vientre que pesaron 1040 kilos, promediaron a 347 llegaron de Puerto Boyacá, la base por ellas es de 6 mil pesos, 6 mil de base, lote número 5 pesadas a las 12 y 35 del mediodía, 12 y 35 la hora del pesaje